La relación entre el hombre y el caballo que comenzó en las estepas de Kazajistán hace unos 6.000 años es el tema del último proyecto del antropólogo y galardonado documentalista el Dr. Niobe Thompson. Thompson, cofundador de Clearwater Documentary, se encontraba ayer en Astana, capital de Kazajistán, para promover la serie Ekus, cómo los caballos hicieron historia y reunirse con productores locales. Los hallazgos arqueológicos de los últimos años han proporcionado pruebas irrefutables de que los caballos se domesticaron en el territorio del Kazajistán moderno. Los científicos están empezando a entender que el territorio de Kazajistán es el creador de la cultura de los caballos. Cuando hablamos del comienzo de nuestra relación con los caballos como compañeros, esta relación comienza en el territorio de Kazajistán. La domesticación del caballo provocó una transformación en la historia humana, pero hasta hace poco tiempo se creía que esa transformación había ocurrido hace tan solo 3.500 años. Recientes descubrimientos han datado como mucho más antigua esta relación entre humanos y caballos. Y ahora las excavaciones arqueológicas han comenzado a probar que, hace 6.000 años, existía una civilización en Kazajistán donde la equitación estaba presente, donde había surgido la cultura y la tecnología para la monta de caballos. Y esta es una historia que los científicos han comenzado a entender y que, a través de esta serie documental, vamos a mostrar a un público amplio. La serie documental está ahora en plena producción, con la colaboración de Televisión y Radio Kazajistán, el medio canadiense CBC, el americano PBS, ZDF de Alemania y el francés Arte. Su lanzamiento está previsto para 2018.